¿Qué es la gestión de la geomembrana? Estamos en el inicio, está toda la gestión realizada para la adquisición de la geomembrana, ya está comprada. Es una obra muy grande, requiere doble geomembrana, también áridos, la construcción de un sistema de captación para los lixiviados que salen de los residuos y el posterior tratamiento. Así que bueno, todo eso, la formulación del proyecto, ya está en ejecución con maquinaria, el tema de la cava, así que bueno, esperamos que prontamente esté terminado. Mirá, nosotros venimos, respecto a ese tema, trabajando en varias líneas que se vienen avanzando desde hace bastante tiempo. Una es la limpieza de los campos aledaños, ese compromiso lo tomó el municipio y lo está ejecutando. Bueno, primeramente teníamos una cuadrilla de 5 personas, hoy está ampliada a 10 y tiene gente de la comunidad que está trabajando en sus propios campos y se está avanzando fuertemente con lo que es la limpieza de estos sectores. También el municipio está colaborando con la construcción de alambrados perimetrales dentro de la comunidad que habían sido afectados por voladura de bolsa. Así que bueno, nuestro trabajo siempre ha sido de estar en comunicación con ellos, a la escucha, con el tema de las demandas, de lo que ellos van requiriendo, tener un diálogo fluido con la comunidad, sí. Además de la asistencia que se está haciendo semanalmente con agua mineral. Sí, yo desde mi gestión, digamos, yo estoy empezando hoy, anteriormente no he tenido comunicación con el IPA, pero seguramente lo vamos a tener porque es una actividad que está pendiente, sí. Con el Ministerio de Ambiente tenemos una relación muy fluida. Trabajamos todo el tiempo en forma mancomunada para los temas que se van requiriendo. Uno de ellos es lo de la gestión de residuos. Nosotros cada cosa que vamos haciendo en la planta la vamos comunicando a ellos, vamos preguntando qué es su opinión, digamos, qué observaciones tienen al respecto y se va avanzando siempre en forma consensuada con el Ministerio de Ambiente.